Para el Perú y el mundo Misteriosa y bella, de ojos claros de ella Labios tan carnosos, cuerpo tan hermoso Cuerpo tan hermoso, cabecita loca De pensar me muero Hoy a ti te toca, querer como quiero Querer como quiero ¿Por qué? ¿Por qué tan celosa? Y eres, eres tan hermosa ¿Por qué? ¿Por qué tan celosa? Y eres, eres timorosa Para toda la linda gente de Serra Azul Vamos Juanita, Joel Zavala Y toda la familia Al agua a mango Misteriosa y bella, de ojos claros de ella Labios tan carnosos, cuerpo tan hermoso Cuerpo tan hermoso Cabecita loca De pensar me muero Hoy a ti te toca, querer como quiero Eres como quiero ¿Por qué? ¿Por qué tan celosa? Y eres, eres tan hermosa ¿Por qué? ¿Por qué tan celosa? Y eres, eres timorosa ¿Por qué? ¿Por qué tan celosa? Y eres, eres tan hermosa ¿Por qué? ¿Por qué tan celosa? Y eres, eres timorosa Música CC por Antarctica Films Argentina